Nuestro amor ya me da... ¿Qué tal amigos? Les habla Monchi Capricho. Solamente quiero invitarte a que este lunes 13 en Luna Night Club estaré acompañado de Ramón Orlando en Tarima con todo el repertorio de la Internacional y con el repertorio de un servidor, Monchi Capricho. Lunes 13, Luna Night Club, los lunes del poder. ¡Tú no querías mambo! ¡Escúchame por Dios!